¿Quieres decirle adiós a la celulitis? El aceite de abedul de veleda junto con el celulicap son el mejor tratamiento anticelulítico natural para lucir una piel más lisa, firme y elástica este verano. Con su doble acción reductora y reafirmante te harán perder hasta 3,6 cm del contorno del muslo. Lo puedes utilizar en brazos, piernas, glúteos y abdomen. ¿Y cómo se utiliza el celulicap? Presiónalo por los lados para quitarle el aire y ponlo sobre la zona a tratar. Después de realizar el masaje, suéltalo. Primero, movimientos circulares. Después, de abajo hacia arriba en línea recta. Y por último, movimientos en S, de arriba hacia abajo. Notarás una pequeña succión sobre la zona. Así que prueba varias veces hasta conseguir la succión ideal. No contiene cafeína, por lo que es apto en periodo de lactancia y en embarazadas. Pero si estás embarazada, no lo apliques nunca en la zona del abdomen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!